Hola, mi nombre es Natalia Sáenz y gracias a todos ustedes que votaron por mí, hoy me presento como la Superchica Caliente. Como todos ustedes saben que soy colombiana, bueno, hace poco tuve la oportunidad de viajar a mi país, mi bella Colombia, visitar a mi familia, que la extraño bastante, comer esos platos típicos que me encantan, visitar a mis amigos, recordar viejos tiempos, de verdad que va a ser demasiado rico. Y uno de los premios que gané por ser Superchica Caliente fueron 500 dólares, que parte de eso los voy a usar para mi mamá, se los voy a mandar a Colombia, y la otra parte para pagar una que otra deuda que tengo por ahí escondida. Bueno, y aunque ustedes no lo crean, yo no me la paso metida en el gimnasio día y noche. Voy muy de vez en cuando, voy dos meses para otros dos meses, en verdad trato de comer saludable y me encanta ir a la playa, me encanta patinar. Bueno, y como buena colombiana me encanta bailar, me encanta escuchar todo tipo de música, pero siempre y cuando a la hora de rumbear, de bailar, de pasarla buena música, que la puedas disfrutar. Bueno, ahora me despido y quiero agradecerles a todos ustedes por haberme escondido como la Superchica Caliente y espero que nos podamos ver en un futuro. A todos, a la tumba.